Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Millis, ganó un puesto de diputado por el Partido del Trabajo PT, en coalición con Morena e integrará la 62ª legislatura de San Luis Potosí. Hasta aquí todo leve, pero ¿por qué todas las redes sociales están en fuego por el Millis, por nada más y nada menos que su imagen personal? Y es que el nuevo diputado se sale un poco del estereotipo de político que tenemos, nada de traje, corbatita y peinado de copete. Eso el Millis lo cambia por unos brazos tatuados, lente oscuro y cadenas, el Millis al centro junto a simpatizantes de la coalición encabezada por Morena. Foto, debate, según datos de Vanguardia, el Millis estuvo preso dos meses por herir a balazos a cuatro personas y sí tiene antecedentes penales por robo y allanamiento de morada. Pero eso es todo lo que hay que saber para juzgar a una persona, el Millis se reformó y hasta ha sido reconocido por ayudar a jóvenes con adicciones. En las fotos que recorren todo el Internet se ve a nuestro buen Millis acompañado de chavos banda y pandillas, razón por la que se ha merecido comentarios agresivos, discriminatorios y clasistas. No obstante, el Millis dirige el movimiento juvenil popular, organización que tiene como finalidad encausar a chavos de situación de calle y asegurar sus derechos. Además, desde el año 2000 lucha contra la discriminación. Carrizales también ha participado en treguas de paz entre pandillas con el objetivo de que disminuya la violencia y la criminalidad. El Millis es un hombre decidido a visibilizar a los excluidos, de darle una voz a todos esos que callamos a través de etiquetas, podría interesarte, personas trans y tatuajes, como entender el orgullo de las cicatrices Sam Alvarado. ¡Gracias!